En primer lugar, la uva es un poderoso antioxidante natural, además es un alcalinizante por lo que purifica la sangre. Debido a su particular composición, estas frutas poseen un efecto diurético beneficioso en caso de la eliminación del ácido úrico y sus sales, la hipertensión arterial y otras enfermedades asociadas a la retención de líquidos. Su consumo puede evitar el desarrollo de células cancerígenas. También, dentro de otras propiedades de la uva, es su poder para limpiar los intestinos y evitar el estreñimiento, por lo cual es un laxante suave y natural. Es una fuente de azúcares y carbohidratos útiles para todos aquellos que necesitan energía extra, como los estudiantes, los deportistas, las personas con bajos niveles de azúcar en la sangre. Y esta propiedad de la uva aumenta cuando la consumimos en forma de pasa. Las propiedades del vino, debido a la presencia del alcohol y los fenoles, ayuda a reducir el colesterol en la sangre, mejorando la circulación y previniendo los problemas cardiovasculares.